Cúbreme de besos a la noche antes de dormir Temprano en la mañana antes de partir Solo cúbreme mi amor Abrázame, entiérrame tus brazos, déjame sentir El timbre de tu voz, el calor de tu pecho, es mi derecho Cúbreme el corazón con palabras de amor Eres tú mi guardia, mi esperanza y mi luz Entiende en mí una chispa de amor que nunca se apagará Cúbreme la vida con palabras de amor El destino es tuyo, jútanos a los dos Cúbreme el corazón que te cubro, el tuyo también Cúbreme y te cubro yo también Cúbreme de besos a la noche antes de dormir Temprano en la mañana antes de partir Solo cúbreme mi amor Abrázame, entiérrame tus brazos, déjame sentir El timbre de tu voz, el calor de tu pecho, es mi derecho Nadie me va a hacer daño porque tú me cuidarás Nadie me va a hacer daño porque yo te cuidaré Nos cuidaremos Nos cuidaremos Cúbreme el corazón con palabras de amor Eres tú mi guardia, mi esperanza y mi luz Entiende en mí una chispa de amor que nunca se apagará Cúbreme la vida con palabras de amor El destino es tuyo, jútanos a los dos Cúbreme la vida con palabras de amor Cúbreme y te cubro yo también Cúbreme y te cubro yo también Cúbreme y te cubro yo también Cúbreme y te cubro yo también